Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com Hoy vamos a analizar todo un clásico del trail running, las Brooks Cascadia en la versión 8 Aquí las tenéis, como veis es un número grande y unos colores nuevos que en nuestra opinión son acertados Combinan bastante bien, pero lógicamente como decimos, sobre gustos cada uno tendrá el suyo Esta es la revisión de todo un clásico, como os comentábamos, versión 8 de las Brooks Cascadia Una de las zapatillas más utilizadas dentro del mundo del trail running Sobre todo para la gente que pasa de asfalto a tierra O la gente que busca un poco un valor seguro, pues muchos acaban comprando o teniendo dentro de su armario Estas Brooks Cascadia 8 Vamos a empezar con la suela, como veis una suela de tacos bastante prominentes, multitacos Totalmente plana como podéis ver y con ligero Rocket, fijaos, esta sería la horizontal del suelo Como la puntera está relativamente levantada del suelo, cosa que facilitará el despegue del pie del suelo Pero en nuestra opinión penaliza un poco la estabilidad de la zapatilla No es mucho, no es excesivo el Rocket, tiene esta Cascadia 8 Pero bueno, cabe destacarlo Como decíamos, suela multitaco Fijaos que no está especialmente orientada a favorecer el desplazamiento hacia adelante Sí que tiene toda una línea de tacos laterales que sin duda estabilizarán la pisada Fijaos también, aquí en la parte inferior sí que a partir de esta media zapatilla hacia detrás Sí que los tacos, por lo menos los de la parte lateral, sí que están favoreciendo ese anti-desplazamiento hacia adelante Fijaos toda esta parte en este sentido y aquí ya cambia un poco para favorecer el desplazamiento hacia adelante No es así la parte central donde el taqueado es mucho más anárquico, podríamos decirlo Una parte central sí que favoreciendo el desplazamiento hacia adelante y esta parte trasera impidiendo el derrapaje Aquí tenemos, como veis, flexión no flexa en una zona concreta, sino bastante a mitad de la zapatilla Cosa un poco, nos ha extrañado un poco de estas Cascadia Otros modelos anteriores sí que lo hacían en una zona más normal, más delantera Pero fijaos como esta Cascadia 8 no flexa tan delante Culpa de ello, sin duda, lo tiene el sistema BRS Aquí lo tenéis, que es una placa, placa o no, no sabemos exactamente Pero sí que es un sistema para impedir que las piedras y todos los salientes del terreno Nos hagan daño en la planta del pie Por lo tanto, estamos prácticamente convencidos de que la culpa de esto lo tiene este sistema Fijaos como me cuesta aquí doblarlo en esta parte de aquí Por lo demás, aquí tenéis el sistema Pivot Es un sistema, fijaos aquí, es una parte muy dura de la suela La parte trasera quizás sea algo menos dura, pero es una parte muy dura Y que es un sistema simple, en nuestra opinión Lo que hace es tener estos cuatro puntos de estabilidad Cuatro puntos que no se chafa mucho y que dan estabilidad a la pisada Por lo tanto, cuatro puntos para favorecer esta estabilidad Fijaos que podría llegar a doblarla un poco lateralmente Me cuesta, pero podría llegar a doblarla Por lo tanto, los sistemas de estabilidad de estas Cascadia 8 Pasan por estos sistemas Por lo que hace referencia a la media suela Hay que decir que los perfiles son medios o medio altos Con un drop que va de los 11 o 12 milímetros Según las especificaciones de la propia marca Y la suela cuenta con el sistema DNA Que es un sistema de amortiguación propio de Brooks Como os hemos contado en otras veces Es un sistema que no es de una espuma, de un EVA Sino es de un sistema líquido, pero muy muy espeso Y que reacciona con la presión Contra menos presión le demos El sistema DNA menos absorbe Y menos retorna esa energía Mientras que si lo que hacemos es ir rápido y pisar muy rápido El sistema lo que hace es retornarnos mucha energía Hay un vídeo en internet donde se ve una especie de plataforma Llena de esta especie de líquido viscoso que es este DNA Y se ve una persona pasando por esta plataforma despacio Y se hunde dentro de esta especie de líquido viscoso Mientras que la misma persona pasando rápido, impactando fuerte No se hunde y es como si caminara por encima del líquido Si tenéis ocasión podéis verlo en la página propia de Brooks Por lo tanto, este es el sistema DNA No es que esté en toda la suela, pero sí en algunas zonas Y por lo demás, tiene una EVA ya muy típica de Brooks Que utiliza con el MoGo Que es una EVA respetuosa con el medio ambiente Vamos ahora a ver todo lo que sería el upper Fijaos como la parte delantera está como orientada Intentando imitar al empeine del pie Pero los cordones no lo están Cosa que el modelo anterior, por ejemplo, sí lo estaba Los cordones siguen siendo clásicos La zona central, aunque sí que luego parece que se vaya hacia el lado Pero en esta versión 8 los cordones están colocados en la forma normal Fijaos, protección marcada de una especie de plástico Y los bajos recubiertos siempre protegidos por esta zona Mucho más protectora y resistente a la abrasión Por lo que hace referencia al talón Fijaos que la estructura está bastante más bajada de lo que una zapatilla normal sería Y con un material directamente de plástico duro Como se puede ver en algunas zonas de la zapatilla Sistema de atado, como podéis ver, cordones planos A mí particularmente me gustan bastante estos cordones Y fijaos la lengüeta como incorpora estos dos pasadores Que ya lo hacía en versiones anteriores Para evitar que la lengüeta se la dé durante la carrera Fijaos, aquí como pasa por esta especie de pequeños cordinos Que van atados, fijaos, a los nervios laterales Para acabar cogiendo toda la zapatilla Fijaos, son unos cordones que no corren excesivamente bien Por lo que habrá que ayudarlos para tensarlos Pero bueno, la hemos probado y en principio no hay ningún problema Fijaos también la lengüeta cosida a la zona del upper Para evitar la entrada de elementos externos Un upper que tiene una tela bastante fina Pero creemos que bastante resistente también Y a la vez bastante transpirable Pero esto es una impresión Nosotros hemos probado a pasarla por un foco Y ver si se ve al otro lado Y la verdad es que sí dejaba pasar bastante la luz Por lo tanto tiene pinta de ser bastante transpirable Cosa que os contaremos como siempre en la review Fijaos ahora los acolchados de la parte trasera Como son bastante generosos Bajan bastante Y fijaos la zona esta del talón Como sube bastante También para envolver Y coger toda la parte aquí del talón Vamos a verla por dentro Tiene alguna costura en la parte esta delantera Pero totalmente imperceptible Está muy bien acabada Aquí lo podéis ver como existe alguna costura Pero muy bien acabada esta cascadia 8 Hemos tocado también toda esta parte Hundiendo el dedo Toda esta parte de aquí Y la verdad es que tiene buena pinta En cuanto a amortiguación La plantilla como tenéis aquí Una plantilla ya clásica De Brooks El Biomogo como os decía antes Material respetuoso con el medio ambiente Bastante espesa en la parte central Agujereada para favorecer la transpiración Y un perfil bastante elevado En la zona aquí trasera Fijaos Aunque sube bastante Progresivamente en la zona del puente Y algo más bruscamente en la parte del talón Para sin duda recoger Más bien El pie Por lo tanto amigos Aquí la tenéis Habrá que ver después sobre el terreno Cómo va esta Brooks Cascadia 8 Y os lo explicaremos Como siempre En un análisis más De trailrunningreview.com Nos vemos en el próximo análisis